Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre continuando con este seminario en técnicas de venta. Vamos con este tópico interesantísimo, las cifras, las cifras que te llevan a ti a ser el que finalmente te ocupe. ¿Cuáles son esas cifras? Vamos a los números, ¿te gustan los números? Vamos a hablar un poquito de números, ¿qué te parece? Cuando tienes un proyecto, cuando tienes un plan, cuando tienes una idea, cuando concibes una imagen, una visión y la ves en perspectiva y dices, miércoles, miércoles, yo creo que yo podría hacer esto, yo creo que esto se puede sacar adelante. Cuando concibes esa idea, ¿ok? Empiezan a aparecer los números. ¿Y por qué los números son tan importantes? Los números son importantes por una razón muy interesante. Los números son importantes porque te van a permitir sacar de lado a la gente que eventualmente podrían convertirse en tu competencia. Pero no solamente eso, no solamente sacarlos de lado, lo que te va a permitir, los números te van a permitir vislumbrar cuáles son tus reales posibilidades, ¿ok? Y entonces yo te voy a contar un poquito de cuáles son los números. Cuando tú decides hacer algo, cuando tienes una idea, cuando tienes un proyecto y lo quieres sacar adelante, en el momento en que tú decides hacerlo, no estoy diciendo en el momento en el que tú lo haces, sino en el preciso momento en el que tú decides que lo vas a hacer, tomas esa decisión asertiva y con convicción, ¿ok? Y dices, lo voy a hacer. Por ahí no tienes un time frame, un tiempo en el que tú digas, lo hago el lunes, lo hago el martes, lo hago el fin de semana. No, pero cuando ya tomaste la decisión, hay una toma de decisión mental, ¿ok? Se asume una ejecución. Cuando tú llegas a ese momento de cada 100 personas, ya te tiraste abajo a 90. ¿Te gustan los números que te habla Miguel? ¿Te gustan los números que Miguel te relata, te cuenta, comparte contigo? Ahí tienes números. ¿Querías números? Ahí tienes los números. Ya te los tiré. De cada 100 personas, ¿ok? Que tienen una idea, un proyecto, no necesariamente algo similar a lo tuyo, puede ser simplemente un proyecto, o algo que tenga un borderline con lo tuyo. De cada 100 te tiraste a 90, quedan 10. Quedan 10 con los que tú empiezas a circular. Es gente que está en el mismo nivel que tú. De 10, perdón, de 100 ya te tiraste a 90, te quedan 10. ¿Cómo vas a competir con estos 10? Estos 10 están en la misma esfera que tú, ¿ok? Ya bajaron de la estratosfera, ¿ok? Ya están en esa fase en la que han tomado la decisión de ejecutar. ¿Ok? Son 10. De esos 10, vamos con las matemáticas, ¿eh? De esos 10 que ya tomaron la decisión, que ya incluso han elegido una fecha. Cuando termine este proyecto que tengo ya avanzado, cuando termine este problema, cuando se recupere mi madre, cuando pase, cuando, 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 cuando. Ya tomaron la decisión de que en una determinada fecha van a ejecutar. De esos 10 que quedan, producto de habernos limpiado a 90, solamente, mira mi manito, mira mi manito cómo se mueve, ¿ok? Bajo un dedito, quedan 4. Bajo el otro, ¿ok? Subo, perdón. Y bajo el otro, que los estoy subiendo en realidad, de 5 dedos de la mano, de en este caso mi mano derecha, 3, 3, solamente 3 van a ejecutar. 3. De esos 10 que te quedaron al final, 3 van a ejecutar. Te vas a limpiar a 7. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Cuando tengas un proyecto, una idea, primero te limpias de cada 100 a 90 y de los últimos 10, si tú ejecutas, en un momento concibes que vas a ejecutar, tomas la decisión. Pero tomar la decisión no quiere decir que finalmente ejecutes. 10 tomaron la decisión. ¿Cuántos ejecutaron? Solamente 3. 3 son los que finalmente ejecutan. Esos 3 son los únicos que tienen posibilidades de éxito. ¿Me estás escuchando? Te lo voy a volver a repetir. ¿Ok? 100 concibieron un proyecto. Solamente 10 de esos 100 tomaron la decisión de hacerlo en un momento ideal, apropiado. Próximo. Vamos a ser optimistas. ¿Ok? Solamente 3 finalmente van a ejecutar el proyecto. ¿Qué te parece? ¿Qué estás esperando tú? Si solamente 3 de 100 están en capacidad de ejecutar un proyecto, mira todas las posibilidades que tienes. Mira todas las posibilidades que tienes. Yo les voy a hablar a ustedes mucho de técnicas de ventas, de todo el circuito de las ventas. Les voy a hablar mucho de webinars, de funnels, de sales funnels. Mil cosas, mil cosas que tienen que ver con las ventas, ¿ok? Cómo crearlos, cómo generar el deseo, ventas tradicionales, ventas online. Es cuestión de ejecutar. Solamente estás compitiendo contra 3 personas. Contra 2, mejor dicho. Tú y 2 más. Son 3 en competencia. No pierdas esta oportunidad. No te tires para atrás. Si tienes una idea, sácala adelante. Yo sé por qué te lo digo. Yo soy Miguel. Y para Miguel Scars presentando siempre este seminario en técnicas de venta. Ya regreso. Chao, chao.